¿Cómo estimular el lenguaje y aprendizaje en casa? Con el apoyo del personal de la Unidad Básica de Rehabilitación, se llevó a cabo el taller denominado ¿Cómo estimular el lenguaje y aprendizaje en casa? Con madres y padres de familia, quienes hacen uso del área de terapia del lenguaje y aprendizaje del DIF municipal. Con el objetivo de enseñar actividades a papás y mamás de los pacientes para que ayuden a sus hijos a estimular el lenguaje y aprendizaje en el hogar. El taller fue impartido por la maestra Donagy García Márquez y la licenciada Dulce Viviana Martínez Ramos, adscritos a dicha área. Quiero decirles que parte de la entrega de este material que tenemos y se suele ir a comentar que tiene que ver con el 37 mil pesos que vamos a dar a esta institución para que compren algunos equipamientos que necesita la dirección. Pero en material, venimos a entregar 6 toneladas de cemento, 1 tonelada de calidra, 12 piezas de armex, 6 metros cúbicos de areia y grava, 3 rollos de malla ciclónica, 15 piezas de varilla, 4 rollos de malla para aviones y los 37 mil en efectivo. Pero esto es lo que vamos a iniciar porque el día de ayer estuve con el director, nuestro amigo Rodrigo Yescas. Se hizo el compromiso para que este año se construya una aula y otra aula de medios para esta institución. Nos comprometimos en trabajar con él y para más tardar más, Fabrino, estaríamos iniciando nuestros proyectos para esta institución. El cambio, lo hacemos todos. Primer Viernes de Cuaresma de Santa Cruz, Huatulco 2020. El Comité Organizador del Primer Viernes de Cuaresma de Santa Cruz, Huatulco, en coordinación con el gobierno de Santa María, Huatulco, invita al público en general a disfrutar de los eventos religiosos, culturales y deportivos programados del 27 al 29 de febrero. Como parte de estas actividades, este 29 de febrero se llevará a cabo un concierto a cargo de El Commander, uno de los exponentes del género regional mexicano. Les saludo a su amigo Alfredo Ríos, El Commander, y les confirmo que este 29 de febrero nos vemos en Huatulco, Oaxaca, en la explanada de la agencia municipal. No se lo pueden perder. Ahí nos vemos en Huatulco, Oaxaca, este 29 de febrero. Confirmadísimo. ...al servicio militar nacional. El gobierno municipal de Santa María, Huatulco, a través de la Secretaría Municipal, informa a los jóvenes de la clase 2001 sobre sus trámites de precartilla. Acude con tu documentación de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Apoyos a ciudadanos de comunidades, barrios y colonias de Huatulco. Acompañada de la titular de Atención Ciudadana, Floridalma Babón Ruiz, entregamos apoyos a ciudadanos de diferentes comunidades, barrios y colonias. Seguimos reafirmando nuestro compromiso en apoyar a diversos sectores de la sociedad con el ánimo de contribuir a las necesidades de las familias huatulqueñas. Entrega de escrituras con apoyo de Fidelo, junto al director de Planeación y Comercialización del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, Fidelo, Cristian Eduardo García Sánchez, se entregaron 22 escrituras y con esto se da certeza de sus predios a las familias del fraccionamiento Vicente Guerrero del sector H3 de la Agencia de Santa Cruz Huatulco, Obras en Barrio Nuevo Huatulco. Comprometidos con la mejora continua de la infraestructura pública, en la cabecera municipal, este viernes se inauguraron la construcción de 220 metros de concreto hidráulico de la calle principal en Barrio Nuevo Santa María Huatulco. Se seguirá garantizando más y mejores servicios a los ciudadanos de todo el municipio. El cambio lo hacemos todos. La síndico municipal Ana Vázquez Arteaga, el secretario municipal Ulises Avendaño González, en representación del presidente municipal Giovanni González García, hicieron entrega de apoyos económicos al representante del fraccionamiento El Crucero Huatulco, Reisal Contreras Velázquez, para la premiación del evento deportivo de intersecundarias. Con estas acciones, el gobierno municipal fomenta el deporte en las y los jóvenes de Huatulco, febrero, mes del amor y del matrimonio. El sistema DIF y el gobierno municipal de Santa María Huatulco invitan a las parejas a formalizar su relación este 22 de febrero en las bodas colectivas 2020. Ven y cásate en la playa. Cumplan con los requisitos y acudan a su oficialía de registro civil o DIF más cercano. Fecha límite de recepción de documentos, 19 de febrero del 2020. El presidente municipal Giovanni González, junto con sus regidores y directores, inauguraron el tanque de 50 mil litros, un pozo y la red de agua potable que beneficiará a más de 120 familias debajo del Arenado. De igual manera, se entregó material de construcción para el jardín de niños Guadalupe Victoria de esta comunidad. Se realizó sesión del Comité Municipal de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020. En instalaciones del Palacio Municipal de Santa María Huatulco, se realizó la primera sesión ordinaria del Comité Municipal de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020, en la que participaron autoridades municipales y personal del INEGI. En esta sesión, el coordinador de zona del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI, David Cortés Rodríguez, dio a conocer el informe de los avances de los preparativos del Censo, las problemáticas que se han presentado, las próximas actividades que se realizarán y las solicitudes de apoyo que faltan por cubrirse en temas de operatividad y difusión. En ese sentido, el coordinador del INEGI agradeció al Gobierno Municipal encabezado por Giovanni González García por el apoyo dado al personal de esta institución, pues dijo que ha tenido muy buen respaldo logrando tener un 90% de los requerimientos solicitados para las actividades preparativas del Censo. La Síndico Municipal, en representación del presidente municipal, mencionó que la autoridad seguirá apoyando a las tareas del INEGI en el municipio y recalcó la importancia que tiene la información que os obtendrá para determinar las actividades de los gobiernos. A esta sesión asistieron además como integrantes del Comité Municipal de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020, al secretario municipal, como secretario de actas de dicho comité y como vocales los directores municipales de las áreas de comunicación social de barrios y colombia, de seguridad pública y la directora de educación. Texto y fotografías generadas por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Municipio de Santa María Huatulco. Voz y Postproducción de Reyes Sector Suárez en la Comunicación danach, ¡Gracias!